Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, a las curiosidades de mamá. El día de hoy estoy aquí en la casa de mi mamá, ya que hoy ella cumple años, entonces yo vine aquí a pasar con ella. Entonces el día de hoy yo le voy a preparar unos ricos tamales. Aquí ya tengo los ingredientes que necesito. Aquí tengo lo principal, son las hojas de plátano. Las hojas de plátano le dan mucho sabor a los tamales, los tamales oaxaqueños, que es muy conocido. Y aquí tengo jitomate, que voy a hacer una salsa aparte. Y aquí tengo papa, aquí tengo ajo, cebolla y chile de árbol. Y aquí tengo el ingrediente principal, que es chorizo. Este tamal, la verdad es muy común encontrar tamales de mole, de rajas, de chepil, de frijol, de salsa verde, de salsa roja. Esta receta me lo pasó un señor. Hace poco fuimos al doctor y en el camino nos dio hambre y ya pedimos tamales. Entonces el señor vendía varias variedades de tamales y después nos dijo que también tenía de choripapa. Entonces como que a mí se me dio mucha curiosidad preguntarle, le pregunté sobre cómo se preparaba ese tamal. Y ya él me explicó, me dijo cómo. Por eso yo les quiero compartir esta receta, porque la verdad el tamal a mí me gustó muchísimo. Sabe muy muy rico y espero que me quede igual de rico como al señor. Entonces por eso quise hacérselo este día a mi mamá, ya que ella cumple años. Este día es muy especial para ella, entonces yo la quiero consentir con estos ricos tamales. Entonces espero que me vean hasta el final de este video para que vean cómo se prepara esta receta y así aprendemos todos juntos. Voy a lavar muy bien este nixtamal para que todo el agua de cal se quite. La cal se le echa para que se pele el nixtamal, por eso es muy necesario echarle lo que es la cal. Y ya esto se lava bien bien para que se retire toda la cal. Y aquí es que con este colador. Y aquí es que con este colador. Y aquí es que con este colador. Varias veces le echo agua para que salga todo lo que es el agua de cal. Entonces esto ya quedó, lo voy a dejar un ratito aquí a escurrirse. Ahorita ya voy a poner las papas a cocer, también las voy a lavar. Ya que tienen tierra, ahorita ya las voy a aprovechar. Voy a aprovechar aquí para lavarlo. Y ya con un estropajo, le tallo a las papas. Ya que esto tiene tierrita, entonces lo le tallo con jabón para que se retire. Esto lo voy a poner a hervir. Pero de todas maneras se tiene que lavar. Y ya las papas ya quedaron. Son limpias. Y ahorita ya las voy a poner a cocer con agüita. Entonces aquí ya igual ya hice el lumbre aquí. Entonces ahora voy a poner a cocer la papa con pura agua. Las papas ya se lavaron bien. Entonces ahorita ya voy a poner las papas a cocer. Y en lo que también preparo el next tamal. Porque ya lo terminé de lavar. Y ya lo voy a preparar en lo que se empieza a cocer la papa. Y aquí al lado voy a aprovechar el fuego. Y voy a poner de una vez los jitomates para la salsa. Aquí le voy a poner un diente de ajo. Para que se vaya cociendo. En lo que yo sigo haciendo otras cositas. Para que sea rápido. Ya que ahorita lo estoy haciendo sola. Mi mamá está aquí conmigo. La verdad pues ella ya sabe lo que le voy a preparar. Entonces ya le dije que lo voy a hacer yo solita. Y para que me dé tiempo. Pues estoy tratando de hacerlo rápido. Y para que no se me haga tarde. Y en lo que se está cociendo la papa. Voy a poner los tomates a cocer en agua. Y el chile ahorita lo voy a freír con un poquito de aceite. Pero mientras voy a poner los jitomates a cocer de una vez. Con un poquito de cebolla y ajo para la salsa. Ya que el ajo y la cebolla le dan mucho sabor a la salsa. Por eso le voy a poner este. Le voy a hacer una salsita aparte. Entonces aquí nomás este. Le voy a poner los jitomates. Para que se vayan cociendo. Entonces aquí ya tengo mis hojitas. Ya en la lumbre. Preparar y ya preparar todo. Y ya después ya. Para preparar los tamales. Bueno ya los tomates ya se cocieron. Ahora voy a freír los chiles. Entonces esta salsa lo voy a hacer de chile seco. Este ya que sabe más rico. Entonces le voy a agregar tantito aceite. Lo voy a freír con aceite. Este es chile de árbol. Este pica mucho. Pero como este lo voy a acompañar con los tamalitos. Pues este. Voy a hacer bastante. Bastantito de salsa. Porque este. Porque vamos a comer ahorita varios. Para que nos alcance. Y a este. Voy a freír ya estos los chiles. Así con aceite. Se los voy a estar moviendo. Para que no se me queme. Y no se amargue la salsa. Porque si se quema. Luego se amarga. Y al lado. Pues igual las papas. Se siguen cociendo. Que queden bien bien cocidas. Para que quede como una. Como tipo pasta. Para mezclarlo con el chorizo. Se voy dorando bien los chiles. De esta manera. De hecho estos chiles. Pues ya sueltan un. Un este. Un olorcito de. Este picocito. Por lo que están muy picosos. Como el aceite ya está muy caliente. Pues tiene que ser rápido. Ya retiré esta cazuelita. Como esto absorbe mucho calor. Entonces aquí mismo. Ya se está dorando. El chile. Aquí ya quedaron. Ya quedaron los chiles. Ya retiré esto del fuego. Y aquí están los jitomates. Voy a dejar que se enfríen. Y aquí están los chiles. Y aquí los voy a dejar un poquito. Para que se enfríen. Y ahorita los voy a moler en el. En la licuadora. Bueno se pueden. Molcajete. Pero es un poquito más tardado. Entonces aquí ya me voy a esperar. A que se enfríe un ratito. Aquí ya tengo lista la salsa. Esto ya lo molí en la licuadora. Ya tiene sal. Ya lo probé. Ya está todo bien. Entonces ahorita lo voy a dejar aquí. En lo que voy a seguir preparando las cosas. Ahorita ya voy a hacer. Este. El chocolate. Voy a hacerle un rico chocolate a mi mamá. Y con este. Ya con los tamalitos que voy a preparar. Pues queda muy rico. Para que me acompañen. Y vean como voy a preparar este rico chocolate. Entonces ahora voy a hacer el chocolate. Voy a poner esta ollita a la lumbre. Le voy a agregar la leche. También le voy a agregar tantita agua. Para que este rinda. Entonces ya le voy a poner los. Este. Aquí le voy a agregar canela. Y le voy a poner dos chocolates. Para que no sea tan dulce. Le voy a agregar agua. Entonces le voy a agregar el agua que. Este. Que hace falta. Y aquí me voy a ocupar. A acomodar con un molinillo. Para el chocolate. Esto es para el chocolate. Para ir este. Moviendo el chocolate de esta manera. Para que se. Revuelva bien. Con la leche. Aquí así se va a deshacer el chocolate. Este molinillo. Es especialmente para hacer chocolate. Y así voy a estar. Y así voy a estar. Ya de esta manera. Lo voy moviendo. Para que ya se deshaga el chocolate. De hecho ya se está deshaciendo. Con muy poca leña. Para que esto se deshaga bien. Y aquí se pueden ver. Pues ya se está deshaciendo. Lo que es el chocolate. El chocolate ya quedó. Ya lo voy a retirar. Lo voy a acomodar acá. El chocolate sigue hirviendo. Por el este. Por lo que estas ollas. Conservan mucho el calor. Entonces aquí mismo se está. Sigue hirviendo. Y a esto lo voy a tapar. Para que este. Para que al momento de servirlo. Siga calientito. Ahora voy a freír. La cebolla. Y el chorizo. Entonces aquí le voy a agregar. Tantita agua. Aquí no le voy a poner. Nada de aceite. Ya que el chorizo es grasoso. Entonces este. Ya sueltas. Suelta este. Su propia grasita. Entonces aquí este. Voy a freír el. La cebolla. Ya que la cebolla se. Se fría. Se transparente un poco. Ya le voy a poner el chorizo. El chorizo. El chorizo. Aquí lo tengo en pasta. Ya que en bolita. Pues cuesta más cortándolo. Entonces aquí el chorizo. Yo lo pedí. Este. En pasta. Este chorizo. Pues es de. De Oaxaca. Entonces ahorita le voy a agregar el chorizo. Primero voy a freír esto. Y las papas igual este. Ahorita ya se los voy a poner. Primero voy a freír el chorizo. Ya después agrego lo que es la papa. Voy a agregar el chorizo. Entonces con el agua. Se suelta. Lo voy a poner así un ratito. Para que ya vaya soltando la grasita. Y a mezclarlo. Junto con la cebolla. Ya está soltando un olor muy, muy rico. Entonces el chorizo lo empiezo a freír antes. Para que quede bien doradito. Y ya le agrego lo que es la papa. Como esto es carne. Se tiene que cocer un poquito. Antes de ponerle la papa. Ya que la papa se coció ya al vapor. Igual eso ya lo limpie. Para ahorita ya agregárselo. Entonces esto lo voy volteando. Y ya lo vuelvo a tapar. Para que se vaya cociendo. Ya aquí está la papa. Le voy a agregar tantita sal. Un poquito para que no quede muy salado. Aquí medio que le aplasto. No va a ser muy, muy... Este... Muy aplastadito. Con que... No queden tan enteras. Ya esto ahorita se lo voy a agregar al chorizo. Para mezclarlo. Esta receta pues igual ese señor me explicó más o menos cómo hacerlo. Espero que me quede. Porque la verdad me encantó el tamal que probé. De choripapa. Pues la verdad pues esto no es un invento ni nada. Ese señor me pasó esta rica receta. Entonces... Me quedé con las ganas de prepararlo. Y ya que como hoy mi mamá cumpleaños. Pues... Quiero que ella lo disfrute. Lo pruebe. Y pues ya de paso pues lo comparto con ustedes. Entonces esta pasta ya quedó. Como ven pues no quedó tan aplastadito. Nomás con que no vayan pedazos enteros. Y pues igual de sal ya quedó muy bien. Ahorita esto ya lo voy a agregar al chorizo. Para que ya se vaya mezclando. Ahorita ya le estoy agregando la papa. Poco a poco para ir revolviéndolo. Ahorita esto ya se está arreglando. Entonces esto ya quedó. Para que no se me pegue. Ya lo voy a retirar. Entonces aquí ya quedó listo. Lo voy a seguir moviendo otro poco. Como está muy caliente. Se me puede pegar. Ya esta pasta es la que voy a ponerle al tamal. Aquí lleva chorizo, papa y cebolla. Y pues la sal. Y al azar pues es al gusto. De cada quien. Espero que. Que les esté gustando este video. Porque a mí me gusta compartir con ustedes. Todas estas bonitas recetas. Que estoy aprendiendo. Y que también este. Comidas tradicionales de aquí. De mi comunidad. Aquí ya voy a mezclar la masa. Entonces a esta masa. Ya le puse tantita aceite. Entonces aquí le voy a poner sal. No le voy a poner mucha sal. Porque. Como ya la carne ya es salado. Este. Y lo voy probando poco a poco. Para que me. No me quede ni salado. Y quede bien. Esta masa lo voy a. A mezclar bien. Esto si es un poquito más tardado. Porque. Mezclando lo bien queda. Se esponja un poquito ya la masa. A la masa. Pues también se le echa manteca. Dependiendo del tamal. Hay algunos que les gusta con manteca. Con aceite. Con manteca. Pues tiene un sabor diferente. Pero esta vez. Yo le voy a agregar este. Aceite. Ya que no tengo a la mano. Ahorita manteca. Entonces aquí le voy a agregar. Tantito royal. Para que se esponje más la masa. Y para que también se suelte. Entonces por eso le agrego. Un poco de royal. Ya. Lo vuelvo a mezclar. Estos. De. 20 a 25 minutos. Revolviéndolo. De sal. Está muy bien. Estos los sigo mezclando. Ahorita ya. Este. Voy a empezar con. Los tamales. Entonces. Así lo voy a agregar. Todo alrededor de la masita. Y al lado de mí. Igual está mi bebé. Ya está este. Ya empieza a balbucear. Ya tiene tres meses. Lo que yo estoy haciendo. En mis tamalitos. Él está al lado de mí. Así los voy preparando. La masa. Lo voy a este. Lo voy a. A embarrar. En la hoja. Y a esta pastita. Lo voy echando aquí. De esta manera. Y pues esto no lleva carne. Solo el chorizo. Y la papa. Y la papa. Y pues esto no se derrite. No es como la salsa. Porque la salsa. Como es aguado. Se derrite. Y se cae. Este no. No. Y a esto lo voy agregando. En la vaporera. Lo voy echando. Y aquí voy a estar agregando. Estos tamalitos. Para ya ir acomodándolos. Poco a poco. De esta manera. Los tamales. Ya están listos. Bueno. Ya los terminé de hacer. Este. Ahora ya los. Ya me ayudaron a ponerlo. Ya le eché leña. Y ya nada más es para. Este. Ponerlos a cocer. Esto es aproximadamente. Una hora y veinticinco. Dependiendo también como. Este. Arda la lumbre. Ya en un ratito. Ya lo vamos a bajar. Y se las listas. Aquí ya están los tamales. Ya están recién cociditos. Están muy calientes. Y ahorita ya vamos a. Ya los voy a servir. Ya los tapo para que no se enfríen. Igual ahorita ya va a empezar a llover. Ya vamos a tratar de apurarnos. Porque. Luego aquí tenemos la mala suerte. De que se nos va la luz. Luego ahorita hay relámpagos y truenos. Ojalá y no. Podamos convivir bien el día de hoy. Entonces ahorita ya. Ahorita este. Voy a servirlo. Para que vean como. Como quedó. Y ahorita voy a abrir un tamal. Para que vean como quedó. Aquí voy a mostrarles un tamal. Como quedó. Aquí lo voy a abrir. Está muy caliente. Este es el tamal de choripapa. El chorizo y la papa se ve aquí. Y a esta salsita se lo preparé aparte. Para ponérselo. Un poquito. Porque como es chile de árbol. Pica muchísimo. La verdad están muy ricos. Y ahorita yo se los voy a compartir. Con mi familia. Ahorita igual ya empezó la lluvia. Ya se están escuchando. Las gotas de la lluvia. Y ya con este frío y la lluvia. Pues ya. Cae muy bien un rico tamal. Y una taza de chocolate. Entonces aquí ya está mi familia. Y está mi hermano. Está mi cuñada Cata. Está mi sobrino Nico. Mi papá. Y pues mi mamá. Que es la que hoy cumple. Y mi esposo. Entonces aquí ya voy a... A servir estos tamalitos. Chau. Chau. ¡Vamos! 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 Como están muy calientes, pues ¡ah! Pero también se disfrutan mejor así calientitos. Ahora voy a servir el chocolate. ¿Viste? Sí, es chocolate. Con este frío... ¡Vamos! ¡Ay, gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos así? ¿Qué más falta? ¡Catale! ¡Catale! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, antes de empezar a comer Le compré este regalo Espero que le guste Gracias Y pues si quiere lo puedo abrir para que lo vean Gracias, gracias Ahora que es tiempo de frío ¿Te gustó por ahorita? Ah, sí, está muy bonito No, 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 no Fría ahorita, ya me lo pongo Está muy calientito, muchísimas gracias Gracias Y pues su abrazo de mi mamá Sí Está muy bonita Sí, quedó bien el color, te combino Y pues espero que disfruten estos tamales Y aquí está la salsa Y el chocolate Gracias Gracias hija Bueno amigos, pues yo aprovecho el momento Aquí estoy con mi familia Aquí está mi mamá, hoy cumpleaños Pues la verdad estoy muy contento Pues un día, uno así que un año más de vida de mi mamá Que nos acompaña y que está con nosotros Estoy muy contento, la verdad Porque ella ha sido, bueno, la verdad Ha sido una persona muy estricta La verdad, menos, bueno, de conocerlo Pero también es porque nos ha forjado así Las mujeres de campo son así Son aguerridas, son trabajadoras Y también forjan así a hombres como nosotros Gracias mamá por ser mi mamá Gracias hijo, una disculpa Pues si soy tan exigente como sube Yo te agradezco muchísimo Yo la verdad no traigo un regalo Nomás lo que, por suerte vamos a tener Un pastelito para mi mamá Bueno, ahorita lo vamos a probar también en familia Pues aquí pusimos un grito de vida a cada uno Mi hermana, pues, lo que hizo los tamalitos Yo también los probé, están deliciosos Felicidades hermanas, como siempre Gracias, muchísimas gracias Uri Gracias Cata Gracias Nico Que los amo mucho Muchísimas gracias Por ser hoy, este Pues, es día de mis cumpleaños Espero que les agrade este video De mi hija Porque yo no me lo esperaba Porque ni me acuerdo Que yo pensé que estoy en junio todavía Y, este, pues, ya mis hijos Ya tenían todo este Este, comida Este Comida preparado Y me dijeron que hoy es tu cumpleaños Pues, ahora sí que muchísimas gracias Hijo Pues, no me lo esperaba Pero, pues, les agradezco de todo corazón Que ustedes, este Me hicieron este bonito Tamalitos Que están muy ricos Y que Dios los bendiga Y los deseo de todo corazón Que quiera que ustedes se encuentren Y no tengo nada más que decir Pues, como dice mi esposa Mi gente linda Pues, gracias a todos Quienes se están viendo Hoy Este En este Ahora sí, aprovechando Esta ocasión Le mando un cordial saludo Y, este A todos Ustedes A sus familiares Y todo Pues, hoy Este Me siento tan Tan Honrado este día Porque, pues Me llena de placer Mi hija Hizo este Este pequeño banquete A esta familia En verdad No sé Pero creo que Esta receta Hay que volver a hacer En verdad Sabe Riquísimo Riquísimo En verdad Gracias Hay unos que vienen De frijol Pero porque el chorizo Ya no Bueno, el choripapa Ya no alcanzó Entonces, como teníamos Frijol molido Que habíamos preparado Este Enfrijoladas En la mañana Yo ya le embarré Pero dice mi papá Que quedó muy rico Quedó rico Quedó rico Entonces, este Pues, no me queda más Que agradecer a todos Aquí mi esposa Este Mi esposa linda Gracias Si cumplan más años Para que Veas a nuestros nietos Ya que van creciendo Ahí están los hijos Y los demás Que no habíamos presentado Pero algún día Tenemos que presentarlos Ante nuestro público Gracias Gracias Edith Gracias Ure Gracias Cata Por acompañarme En este linda Día Este tarde Pues en verdad Nico Gracias por venir Gracias papi Víctor Pues gracias Víctor Gracias por acompañarnos Como dices Dice tu mamá Yo en verdad En verdad Se nos fue Así que Los días Este Han sido unos días Muy 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 tranquilo A la vez Me refiero a La tranquilidad De que uno siente Porque llegó El agua Llegó No llegó fuerte Llegó Muy Así que A Que el productor Puede trabajar Entonces Me siento Pues Ahora si que Hoy es un día feliz Para mi pues Cumpliendo tu mamá Un año más De su vida Yo espero que cumpla Más años En verdad Gracias 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 hija Gracias Gracias hija Los tamales Están muy ricos Sí en verdad Pero riquísimo Me vas a dar la receta Sí ya Yo ya estoy comiendo No se esperen Igual Efraín Está aquí con nosotros Él ahorita Igual Su plato Ya está aquí Para que coma Y el pastel De mi hermano Que ahorita Lo vamos a partir Muchísimas gracias Cuñada Por invitarnos Esos tamalitos Te quedaron bien ricos De igual forma Quiero agradecer A mi suegra Muchas Muchas gracias O sea que hoy Este es un día especial Para ella Muchas felicidades Gracias hija Que Dios le dé Mucha fuerza Y mucha salud En su vida Para que esté siempre Con nosotros Muchísimas gracias Muchas felicidades Y yo también Estoy bien contenta Para festejarla El día de hoy Ya que ella Ha sido una persona Muy especial En nuestra vida Muchas felicidades Y pues Que Dios te bendiga Aquí está el pastel Que mi hermano Y mi cuñada Le regalaron A mi mamá Voy a leer La frase Que le pusieron Dice Mamá Que la vida Te regale Tanta felicidad Como me has Entregado Tu Tres cumpleaños Este Te lo mandó A hacer Mi hermano Víctor Y mi cata Gracias cata Gracias hijo Gracias Nico Que es mi nieto Estoy tan contenta Con el pastel Bueno Entonces nosotros Vamos a seguir Disfrutando De esta De esta rica Comida Y de esta bonita Convivencia El día de hoy Que mi mamá Cumple muchos años Les agradezco A ustedes A cada uno Por apoyarla A todos sus Bonitos videos Mi mamá La verdad Lo hace De todo corazón Para que Conozca muchas Costumbres De nosotros Ya que ella Mantiene esas costumbres Igual trata De enseñarme Por eso Vamos a hacer Esos videos Muchas gracias Por apoyar A mi mamá Por estar con ella Por las bonitas Bendiciones Saludos Que le mandan Y pues yo Gracias mamá Por darnos la vida Un día Como ese Tú naciste Y le agradezco A Dios Que te puso En nuestras vidas Que tú hayas sido Mi mamá La verdad Como dice mi hermano Eres muy exigente Pero nos ha servido A mí A mis hermanos Muchas gracias Espero que disfruten Esta bonita comida Que te preparé El día de hoy Y pues Gracias a ustedes Por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Y saludos a todos Hola Espero que se encuentren Muy bien Bueno Aquí también Le voy a felicitar A mi mamá Le voy a dar Primero su abrazo Muchas felicidades Gracias hijo Gracias Te quiero mucho Igual yo la quiero Hace un año Bueno Yo la festejé Bueno junto con Edith De las curiosidades De mamá En esta ocasión Ella me apoyó En el canal En esta ocasión Ella decidió hacerlo Y pues siempre Estamos con mi mamá Pues a pesar de que También ella Está un poco retirado Pero pues Siempre viene a verla Y en esta ocasión Pues decidió sorprenderla Con esta Con estos tamales Bueno yo le agradezco Muchísimo Por todos los buenos consejos Que me han dado Bueno a los dos Porque pues el tiempo Que llevo aquí Que ya están Aproximadamente Ocho años Pues la verdad Ha sido maravilloso Para mi No me puedo quejar Han sido una familia Maravillosa Tanto ellos Tanto Son así que sus hijos Bueno yo los respeto Como hermanos También ellos a mi Y pues así estamos Conjuntamente ayudándonos En lo que se puede Yo siempre estoy Detrás de cámaras Haciendo esas grabaciones Haciendo los videos Igual si no salgo En los videos Igual pues también Por lo mismo Y pues igual Una disculpa Y también Todo lo que hacemos Pues lo hacemos Con mucho amor Para todos ustedes Pues mi mamá Pues ha sido Una buena madre para mi En verdad En verdad Este Pues yo Fui huérfano A muy temprana edad Pero pues eso no Pues eso no me quita De que tengo una mamá Maravillosa Pues cuestiones de la vida Pues que Dios sabe Porque hace las cosas Perdí a mi mamá Pero pues Encontré otra Otra mamá Pues igual Maravillosa Que me ha dado buenos consejos Y que siempre ha estado conmigo En las buenas y en las malas Creo que una mamá Siempre Está con los hijos En las buenas y en las malas Siempre se preocupa Por los hijos Pero también le pido A todos los jóvenes Que aún igual tienen a sus papás Valórenlos muchísimo No se avergüencen De sus papás Quíralos muchísimo Porque son el Son el pilar De Pues de la familia Son la fortaleza Tanto una mamá Y un papá Entonces bueno Yo igual aquí me despido Igual agradezco mucho a Edith Por haber hecho Esta Esta celebración El día de hoy Igual agradezco A Cata A Cata A Víctor A Nico A mi papá Nico A Uriel Y pues por Por estar aquí Esta tarde Para apoyarnos aquí Pues yo igual Les recomiendo muchísimo Los canales de la familia Al final Bueno Las curiosidades de marcelina Las curiosidades de marcelina Las curiosidades de mamá Este El sabor de mi rancho Víctor Marín Y Nico Muchísimas gracias Que Dios los bendiga Y bueno Un poco de emoción Y creo Y bueno aquí Le traje un pequeño regalo Bueno aquí yo no lo embolsé Ni le puse una caja También es una forma De no contaminar Y también porque no me No me dio tiempo En la realidad Entonces yo le traje Un pequeño obsequio Muchísimas gracias Con este día Gracias Que Dios te bendiga Y te quiero Muchísimas gracias Y pues nos vemos En el siguiente video El siguiente año Siguiente cumpleaños Adiós